Otra El libro que me compré ¿Eh? Ay, no me hace falta si me gusta de memoria Era muy bonito No, no me hace falta Me lo hace de memoria Que vale con el niño ¿Cuál es tu gesto? A mi canal... Esto me da igual Esta siempre voy a poner lo mismo porque no Cintad me lo ha explicado a mi nada Cintad más esquivadas de gusto Está bien, ¿no? Y ahora yo me quedo con esto Que me compré ¿A qué se refiere el qué? Porque aquí el qué ya no me ha usado nada más Hace una función ¿A qué se refiere? ¿A qué sustituye? Al libro Al libro Pues trae el antecedente Entonces yo puedo hacer esta oración con... Pero con... El libro comprado Me compré un libro Ah, vale Es que... No me estoy cerrando Porque... O sea, ¿por qué solo lo sustituye por el pein No por la proposición entera? Porque podría poner el libro Era muy bonito Y entonces... Y entonces ya me quito esto Y ya es mucho más fácil de analizar Como no te era de ti, Daniel Pero es que no sé ¿Qué no sabe qué? Es que quizás el que dice que es el libro Me compré el libro No tiene sentido Es que tiene que hacer algo El que une esto con esto Y para unirlo se tiene que referir a esto Y da igual ¿Cómo? ¿Cómo el orden? Es que no sé Que la orden da igual Que me compré el libro ¿Era muy bonito o no? No tiene sentido Me compré el libro Que era muy bonito Vale Esto siempre se refiere a lo que va adelante Entonces le llaman antecedente Y si lo quiero sustituir Y quedarme con esta parte nada más Digo me compré un libro Es como decir dos oraciones a la vez Me compré un libro Y el libro era muy bonito Solo que la junta es la misma ¿Lo veis o no? Me compré un libro El libro era muy bonito Pues el libro que me compré Era muy bonito Ahora, ¿qué función hace el libro aquí? Me compré un libro Me lo compré ¿Entonces esto qué es? Complemento de derecho Pues esto Es un pronombre de relativo Que hace función de complemento de derecho ¿Pronombre? ¿Pronombre de relativo? Me Yo me compré Esto es el verbo Ya está Y el yo sobre todo metido Y en la proposición subordinada adjetiva Siempre hace la misma conciencia ¿Pronombre de relativo? ¿Pronombre de relativo? Complemento del nombre Sí Podría ser un plento directo Por eso no me interesa La adjetiva siempre es complemento del nombre El me lo compré Se refiere a este nombre Lo que te ha dicho Rafa Lo puedo inscribir Alguna vez En la proposición subordinada adjetiva El libro comprado Era muy bonito ¿Pronombre de relativo? ¿Pronombre de relativo? ¿Pronombre? Y ¡Pronombre de relativo! ¡Pombombre de relativo!